muy buenas tardes bueno para mí son buenas tardes otra vez nos encontramos acá para poder dibujar y para poder hacer cosas recuerdan que veníamos trabajando el tema del agua la semana pasada en esta oportunidad seguimos con el agua pero de una forma diferente ahora vamos a hacer una historia y saben que en arte las historias se llaman historietas como vamos a hacer para hacer nuestra historieta con el lápiz negro suavecito voy a dividir mi hoja así fíjense suave con una rayita simple y sencilla y después voy a dividir mi hoja si acá hice tres por ejemplo acá puedo hacer cuatro pueden ser unos más grandes otros más chiquitos ahora van a ver cómo armo mi historieta en esta historieta acá vamos a hacer un recuadro donde va a aparecer el inicio de la historia siempre en una historia tenemos como una presentación un desarrollo y un final bueno ustedes lo hacen como quieran para que hago estos cuadraditos para después poder remarcar y entonces acá este lo planeo digo no este lo voy a hacer un poco más grande este de acá otra vez era chiquito este puede ser grande este puede no tener nada y acá poner un texto como que ahí ponemos una frasecita de algo que pasa en la historia y acá otra otro cuadrito chiquito pequeño y acá voy a terminar entonces poniendo a ver cómo me gustaría el final el final me gustaría uno grande acá lo pienso así y otro grande acá la cantidad de cuadraditos tiene que ver con lo que ustedes quieren decir pueden hacer uno más chico pueden hacer más grande pueden hacer un cuadrado más grande donde pasa algo que es más importante estamos bueno y lo que no les dije es cuál es el tema que vamos a trabajar acá la historia va a ser el fondo del mar ya que estamos trabajando el agua y teníamos un montón de colores azules a la mano vamos a trabajar el agua 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 que del agua o que del mar en realidad el fondo del mar que historia puedo inventar acá para este fondo del mar puede ser una historia de submarinos puede ser la búsqueda de un barco o y encuentro un tesoro puede ser una historia de sirenas puede ser tantas cosas que se nos pueden ocurrir o estrellas de mar con peces charlando como la parecida a la historia de Nemo pero hay una sola cosa que les quiero pedir que sea de ustedes de la historia podemos tomar ejemplos de otras cosas que hemos hecho o de cosas que hemos visto o de películas y eso y lo traten de hacer aunque sea dos o tres cuadritos que sean de ustedes ¿se entendió esto? cualquier cosa si no me lo preguntan al medio de la escuela algunas cosas que pueden pasar en esta historia yo puedo trabajar el fondo del mar y hago acá el fondo y entonces aparecen las algas supónganse no les quiero dibujar mucho porque quiero que esta idea surja de ustedes entonces acá puede haber un pececito que le salen burbujitas y que se pregunta algo el pececito no sé que se puede preguntar ¿dónde está mi caracolito? qué sé yo no sé podría ser cualquier cosa pero acá podemos poner el pececito y lo veo en primer plano y acá se sigue preguntando o esto es cuando una persona dice algo y acá es cuando se está pensando eso es como algo de los cómics ustedes ya lo saben entonces acá dice algo busca a alguien supónganse ¿dónde está mi caracolito caracolito amigo? y acá dice ¿dónde está mi caracolito amigo? ¿se habrá ido a pasear a otro mar? bueno ustedes dirán y acá junto el caracolito puede ser que se juegue ¿no? acá le podemos hacer una introducción que es la historia del pececito en búsqueda de su caracolito amigo bueno ustedes seguro me sorprenden como así una cosa que me gustaría decirles además hemos recibido un montón de trabajos de ustedes y nos encantan este trabajo lo tenemos que hacer todos para que podamos compartirlo después con todos los otros chicos en un video ¿no? pero ¿saben qué? eh son tantos los trabajos que a veces nos cuestan eh poder responder a todas las cosas que nos van llegando así que tengamos paciencia porfi porque vamos a contestar todo y a mí me emociona me llena de alegría ver las cosas maravillosas que están haciendo y muchas veces las hacen con solamente lo que tienen acá en casa ¿no? como yo que también miren no tenía un pincel el otro día y me fabriqué entonces gracias 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 aplausos para todos por este esfuerzo que están haciendo los queremos un montón eh y seguramente seguramente vamos a lograr poder juntarnos en poco tiempo para mostrar todo esto los quiero chau 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 los queremos y los extrañamos un montón. ¡Besos! ¡Besos!